Buen día, en el día de hoy vamos a ver cómo realizar búsquedas de cualquier sitio o página que nos encontremos sin salir de él, sin tener que abrir una pestaña nueva y poder encontrar el significado de una palabra, de una persona, de una empresa. Lo podemos hacer tanto en Google como en otros buscadores, como Bing o en otras páginas, por ejemplo, como Amazon o Yahoo también. Bien, para ello vamos a resaltar una palabra que querramos encontrar. Normalmente lo que hacemos es copiar y volcarlo en una pestaña nueva. En este caso lo que hacemos es resaltar la palabra y con el botón derecho nos va a aparecer esta opción. Buscar, directamente busca en Google, y si no, buscar y se abre un menú donde nos da la posibilidad de buscar en Google, en Yahoo, en Amazon, en Bing, Wikipedia. Elegimos que no queremos buscar, vamos a poner, por ejemplo, en este caso Google Search, y directamente abre la pestaña y nos aparecen los resultados. Así de sencillo. No tenemos que salir de nuestro sitio, ni copiar ni pegar. Simplemente con resaltar la palabra, botón derecho, ya obtenemos el resultado que queremos. Podemos buscar también, por ejemplo, como dijimos, en Amazon, o otro navegador en Bing, y nos va a buscar, ven, acá está el navegador, y nos va a realizar la búsqueda también por ese navegador. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chau.